¿Qué está pasando por acá? A mi vecino también, a la señora de la esquina del kiosco, le violentaron las puertas, las roban... ¿En qué horario regularmente? Entre las 12 y 3 de la mañana. O sea, entre las 0 horas y 3 de la mañana. Entre las 3 de la mañana, sí, sí. O sea, ¿buscan la hora, digamos, que no los ve nadie? No los ve nadie, no respetan las cámaras privadas, no entran. A mí me permitieron fuego el negocio, o sea, que ya es la segunda vez. Y hablamos con las autoridades y estamos en eso, nos dicen, pero nada más. O sea, durante el día no hay problema, digamos, es tranquilo. No suele haber problema, pero a la noche es tierra de nadie acá. A la señora que le violentaron... Le violentaron la puerta, pero como tiene alarma, rompen y se van. Y acá al muchacho al lado le rompieron las cantadas, pero no pudieron entrar, no se animaron a entrar. A mí sí me rompieron todo. Claro, usted me decía que le prendieron fuego. Sí, 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 prendieron fuego todo. Pero todavía estamos cambiando ahora. En este caso no, rompieron las cerraduras y se mandaron. Claro, sí. Pero no... O sea, para colmo, usted tiene todo inflamado. Claro, sí, 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 sí. ¿Cuándo ocurrió esto? El jueves entre la una y las tres de la mañana, me dijo la policía. Así que vino científica, tomaron... Ahora me tengo que ir a presentar a fiscalía, pero yo no quiero que queden un recuerdo nada más, que hubo uno más. Aparte, ellos queman, rompen, sin importarle si hay gente o no. Podría haber estado alguien ahí adentro y moría quemado. Sí, sí, no les interesa nada. No les interesa. Entonces, lo que necesitamos, pedirle al intendente, que ayer estuve con él, que ponga una cámara, aunque sea para disuadir en los ojos de una alerta que tanto hacen la fama, pero se ve que estamos excluidos de ese sistema nosotros. Recuérdame la dirección exacta. Es San Lorenzo y Erigoin.